mira cómo te puedo explicar que a veces uno uno tiene que pues no se trata de mi flaca se trata de mí me entiendes o sea yo yo mi flaca me ha dicho haz lo que quieras habla con ella si quieres juega con ella si quieres yo no quiero es soy yo me entiendes soy yo no no lo que cosa hago yo de repente morbo sea no me ha ido o lo que sea que gano yo yo realmente no lo haría para mí es una pérdida de tiempo totalmente ya voy a decir lo que ustedes no quieren decir porque para mí es muy claro ya ustedes se la quieren cachar ustedes es así de simple ustedes me están diciendo a mí pisada me están diciendo cosas yo les estoy diciendo la verdad ustedes se las quieren cachar yo no deseo me entienden yo no tengo cero interés me tiene cero interés así es simple conmigo no es porque buscar una amistad que no me interesa por último no porque tú dices amistad amistad a ver por qué no buscas una amistad de un hombre bueno obviamente está buscando la amistad está buscando la amistad de ella especialmente a ver qué tiene de especial ella a ver dime dime respóndeme qué tiene de especial ella porque te juntas con ella a ver nosotros que es que ni siquiera tú piensas en los contenidos qué contenido mano que me hace sí que te ha beneficiado hacer eso me va a decir que le ha beneficiado hacer eso ya vamos a escucharlo ya te voy a escuchar ti esto habla desde mañana no habremos youtuber ok ya y ahora yo te digo algo es la chica y tanto de que tú tienes que empachar de su cuerpo no sé es una chica bonita y con buen cuerpo ok ya ahora yo te digo algo lo que nosotros necesitamos es si queremos hacer una serie de cualquier juego por ejemplo una serie del piece de calamar de fuego de calamar de un juego con streamer hombres y mujeres combinados la gente que va a preferir ver jugar a carla sumi a la pico o a una colombiana así como ella bonita una argentina por ahí bonita y quiero que me respondas eso o sea de qué impresión es un contenido que no no necesito me entiendes no 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 pero o sea qué cosa que me voy a volver puta y me voy a volver a auron play o ibai porque traiga una mujer bueno acá mi streaming y escuchado y esté así huevón pero si va si esté así básicamente o sea básicamente así mano a tú crees que yo voy a voy a dejar más gente o sea da igual huevón voy a tener mi gente si voy a tener un pico de gente luego al día siguiente que voy a tener lo mismo no va a cambiar solo por un día y que ganó con ese día igual gordo en la bola ministra su pensamiento la buena es muy raro pero cada uno tiene dos pensamientos y respeto no solamente a mí me sorprendió el hecho de no interactuar si no como que no no obviamente saludé soy respetuoso me entiendes yo para empezar soy respetuoso yo respeto yo trato pero tú tienes un trato especial con ella por ejemplo para mí también es uno uno pero para ti es algo más pero pero mano escúchame no es que sea algo más sino que tú hablas distinto a ella como habla nos hablas a nosotros entiendes porque lo haces porque quiero hacer contenido como hoy me va no vamos a ayudar mutuamente dice que nos va a ayudar pues yo te dije así yo imagínate yo estoy seguro que si un día te digo abuelo mira escúchame esto yo sé que quizás no todos los días porque tú tenés una persona que guste jugar otros juegos todos los días ok pero un día te digo abuelo mira vamos a hacer un y esto lo primero que se viene a la mente un un día de un evento de los juegos del hambre de calamar y vamos a dar un premio que gana en string con cámaras y la gente junto ya ah no y ahí vamos a invitar streamers invitamos streamer de dota de por ahí otro otro desde la amiga amiga ya invitamos y también en todos los lugares siempre una dos tres mujeres ven ya está bien y quizás yo esté ahí también pero no hay ya no 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 nada más todo no 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 nada más o sea no sé qué cariño te diga nada eso es normal ahora puedo te digo tú qué prefieres que la gente quiere que invita a la pico a la gonda a la capia jonak que invita a la colocha a otras placas por ahí simpáticas que obviamente es netamente trabajo y Ayudarnos mutuamente El problema acá es otro El problema acá es que ustedes dos Tienen que dejar de ser homo sapiens Son dos cavernícolas Hermano, te lo juro que yo la veo como una Amiga, como una compañera de trabajo El abuelo que se va a decir Te la quieres cagar Yo sí la veo con otros ojos Es un poco evidente, ¿me entiendes? ¿Por qué te refieres a que yo no interactúo con ella? No es que yo haya interactuado Y estoy seguro que si le ha saludado Pero yo Realmente no es como que yo tuve un trato especial Como tú lo tuviste Con ella Y la gente de repente puede pensar que soy pisado Pero realmente Yo la veo con otros ojos Por ejemplo, escúchame, cuando yo apagué string Te voy a contar Cuando yo apagué string, mi flaca se puso sas Y me dijo, ¿por qué juegas con ella? ¿Por qué es linda? Porque es obvio, mano Está mal, weón, lo que hiciste Obviamente se va a enojar ¿Vas a escuchar o no? Habla Y yo lo voy a seguir haciendo Mi respuesta fue esta semiflaca Mi amor Yo te he dicho Que yo con la persona que he estado Me va a aceptar como soy Va a entender mi trabajo Y va a entender que yo amo a esa persona Le dije esto Por más que sea una flaca bonita Con buen cuerpo Todo Yo no voy a nunca cambiar a mi familia A la mujer que amo Y a mi hijo Por un algo pasajero Por un gusto Si yo quiero cagarla Si quiero cacherme un culazo Mano, aquí en Perú Tengo una hija De culos riquísimos Que me cuestan 500 dólares Y la cago ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de perder mi tiempo Intentando gilear a alguien Cuando ese no es mi punto? ¿Me entiendes? Lo que acaba de decir Quinteca Me hace ponerme el 100% del lado de Benjas Retiro lo dicho Sí Por dos Por dos No, y eso fue lo que le dije a mi flaca Yo lo voy a seguir haciendo Y mi flaca sabe Yo le digo Amor Cuando veas que yo Mano, escúchame Juan Guarnizo Un culo streamer Habla con mujeres Con puta rolea en GTA No, eso está bien Escúchame Escúchame ¿Sabes qué le digo? Escúchame papita Le digo a Benjas Pero Juan Guarnizo lo hace ¿Sabes lo que me dice? Es un cacho de mierda Me dice Su mujer se calatea en OnlyFans Me dio que male la fe Y los mandó Mano, obviamente Juan Guarnizo puede hacer lo que quiera Porque Mano, Juan Guarnizo Brother Tú pagas 4 dólares Y puedes ver el pack de su mujer En internet Rico Un brother que es así Obviamente Es como habla Escúchame ¿Qué opinas de esa mentalidad papita? ¿Qué mentalidad dices? Estoy siendo muy sincero Estoy diciendo las cosas Que nadie quiere decirte Porque es la verdad Me parece excelente la verdad Yo soy así Mano, digo las cosas como son Por cuatro Mano, ¿puedes ver a su mujer? Está lata Toda la pose O sea Internet ¿Cómo un hombre va a... ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo sabes eso? Esa es mi duda A ver Yo hablo de ciencia No de experiencia Es lo que dice la gente Y es algo que está confirmado Ya, ya Está confirmado Por ellos mismos ¿Me entiendes? Oh, man Mano, ¿qué quieres que te diga? Man, o sea Y otra cosa que quiero decirte, gordo Es que Puta También tienes que entender Que esto Yo Si yo tengo un comportamiento normal Un comportamiento neutro Que para ti es ser pisado No, no, no ¿Tú viste un comportamiento neutro? Un comportamiento neutro Mi placa me dice Haz lo que quieras Sal con que quieras Haz lo que quieras, mano Me dice Pero yo no quiero Yo no deseo ¿Me entiendes? O sea, ¿por cuál sería la finalidad De repente Yo salir, por ejemplo? Yo salir, por ejemplo Ya Yo, cuando era soltero ¿Sabes que los hombres cuando salen ¿Qué hacen? ¿En qué piensan cuando salen? Hay que ser francos, pe No sean imbéciles, pe ¡Encachar, huevón! Así de simple Está loco, está loco No, no, no ¡Cállate, mierda! Gordo, ¿tú qué piensas? ¿Cómo estás soltero, gordo? Mira, escúchame No, no, no Escúchame todos ustedes Y no sean mentirosos Ustedes van a decir No, no, no No es que salgan inicialmente Pa' eso Salen con la esperanza De campeonar Por eso le dicen Campeonar a eso, huevón ¿Qué piensas en Dota, gordo? ¿Tú en qué piensas, gordo? ¿Cuántas soltero? Yo mientras salgo de mi casa Estoy pensando ¿Cuántos crímenes fallados? ¿Qué ítens a estar, hermano? No, escúchame Y, y, y Mano, escúchame Y obviamente Entonces, si yo Quiero salir Es porque Es porque, puta Me voy a encontrar con patas Voy a estar Haciendo hora O vamos a ir a comer O algo Pero Este No es como que esté Súper, súper motivado Como cuando Estaba soltero ¿Me entiendes? Por eso Claro, ¿no? Porque no vas a cachar O sea, obviamente ¿No? Entonces Yo, la verdad Es que Por eso es que Tengo un comportamiento Neutro, mano Por esa razón Buena barajeada Buena barajeada Aparte de tu buena barajeada Tienes un pensamiento Muy, no sé Mano, de verdad Si yo hablo No, no, no No, no, no No, no, escúchame Cada uno puede pensar Lo que quiera Y está bien Acaso lo que he dicho Está mal Dime Dime ¿Me vas a decir Que el 99% De los hombres? Mano, yo voy a Yo sé que acá hay un montón de hombres Acá no hay mujeres, huevo Por las huevas No hay mujeres en tu stream O sea, también En mi stream no Ya Mano, en tu stream también, huevo No seas pendejo Yo también quiero decirte Es que A ver Dime El 99% de los hombres Cuando se alistan para salir O para ir a una fiesta O algo No tienen como que Como de logro ¿Cachar? O sea, como un logro Obviamente regresa Y de repente no pasó nada Pero acá somos cuatro Y el único que piensa es Y tú me puedes decir Que soy un simio Pero el 99% De los hombres Piensan así Y si hay mujeres acá Para que lo sepan Para que lo sepan Soy el único hombre Que te dice la verdad, huevo De los cuatro El único que piensa es Acá nosotros Alguien es a juzgarme A pasarlo con amigos Yo ni solo Fuera A hablar A hablar de la vida Y todo eso De los cuatro Puede decir que los tres, papita Porque tú Pero obviamente Ahora que Yo Si yo decido salir Yo, mano Las veces que salgo Salgo con el gordo Por ejemplo ¿Ya? ¿Qué hacemos? Vamos a comer O hacemos huevadas Hablamos huevadas Y nada más ¿Me entiendes? Ahora es así Pero es muy pocas veces Antes era cuando salíamos Era con frecuencia Cada sábado Cada viernes salíamos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A ver, ¿a dónde? ¿A dónde? Salíamos Mano, eso no importa La cosa que salíamos Salíamos a discotecas Salíamos a A A Y de repente ocurría O de repente no ocurrían cosas ¿Me entiendes? Pero eso era nuestra mentalidad En ese momento Ahora ha cambiado Supongo que tú también, gordo Claro, por eso mismo que he cambiado Es por eso lo que te digo Mi flaca, mano Mano, te juro Por la vida de mi hijo Así te lo digo Por la vida de mi hijo Que yo no cambiaría Mi flaca ni de mi familia Por nada Ni por nadie Hasta menos que se me vaya el amor O ella me saque la vuelta ¿Me entiendes? Yo no cambiaría Pero, o sea Tú tienes que entender Que así tú digas eso Mano, así tú digas eso Las mujeres tienen un ego ¿Me entiendes? Las mujeres tienen un ego Tú sabes que las mujeres tienen un ego Muy alto Cada mujer Ya, entonces Mano, no sientes Dispuestas Como que lastimándola De repente Entrando en un stream De una mujer Viendo sus tetas Y hablando Como que No Ahora viene otra cosa Antes de yo Hacerle un hijo a mi flaca Yo le dije a mi flaca Yo soy así Yo no voy a cambiar Por estar con una persona ¿Me entiendes? Mi personaje de stream Es así Su familia también decía No, que ese joven Es muy vulgar Que cómo habla Que es delincuente Y me conocí Y cajando su familia Ganso Lo que no sabe Que te reales Ganso Mano, mi familia Su familia Había los videos de YouTube Y mi familia decía Ese hombre que habla de putas Que otra cosa Que es un delincuente Y me conocen Mano Y me adoran Porque sé que soy un ángel Soy un pan de Dios Me preocupo por mi familia ¿Me entiendes? Bueno, yo también puedo corroborar Que sí Que es verdad lo que tú dices Que todo lo que tú haces Es en tu stream Eso sí es verdad Obvio Entonces mi flaca ya sabe eso En cambio tú Pero es que Es como A ver Es como No sé Es raro decir esto Pero No es como un insulto Lo que haces O sea Obviamente Insultar No es algo que te puede golpear No es un golpe Pero es un insulto Y un insulto Es parte del trabajo Es parte del oficio Papi Dice agua y leche Mi flacante Yo en volarla Le dije yo A mí nadie me va a cambiar Ni nadie Es parte del oficio Con tal que Que yo esté a tu lado Y estaba feliz Punto Chamba es chamba Chamba es chamba Totalmente A mí si me llaman Para colaborar Para meter dedito En el calcete Yo voy Mano Estoy chambián ¿Estás metiendo dedos? ¿Estás metiendo huevos? Chamba es chamba ¿no gordo? Este coche se va Qué excelente eres Mariano ¿Tú qué opinas al respecto? No sé Yo creo que De acá a 100 años Cuando encuentren Sus esqueletos Van a pensar que son fósiles De hace 5000 años Son dos cagornícolas Oye pero escúchame Tú eres soltero Todavía no te amarras Sí ¿Ya? Entonces tú tienes ¿Cómo nos ves a nosotros ahorita? Yo creo que Los dos están medio cagados Uno está en un extremo Y el otro en el otro Bueno yo Yo solo te puedo decir esto Yo en persona Y eso sí te digo Si una mujer Se me acerca a saludar Y yo no la conozco O así sea la más rica del mundo Yo no le hablo ¿Por qué? Pero ¿por qué? Es que ese es el problema ¿Por qué no puedo? Yo soy otra Yo soy votado Mano Yo soy un gordo Cuando yo viví en la Gamer House A ver gordo ¿Tú te has topado Con alguna rompihogar? Sí O sea que literal Sepa que tienes familia y todo Igual han querido algo contigo Mano yo estaba Te voy a contar Yo estaba en la Gamer House Y una flaca que tenía Con una chabelita Dos flacas que tenían flacos Pero ahorita tan soltera Las dos Uno Un día se metió en mi cuarto Y quería hacer de todo Cuando yo me había me echado Un día con mi flaca ya Olvidate Y yo no pude hacer nada Incluso le contaba mi flaca Y la flaca ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no pude? Especificar eso Porque una vez no hice nada Y otra vez no pude Te voy a contar el contexto Una fiesta en la Gamer House Te voy a contar La otra situación que pasaron Estaba en mi flaca La una se me regala Entra en mi cuarto Se como que se me lanza Y la quito de mi lado ¿Me entiendes? Le digo no Tengo novia La segunda Estábamos en un cuarto En la Gamer House De un jugador Y estaba jugando Botea borracha Sí Y dicen ya Tal Chápeta en la quinteca Y yo le digo No, yo puedo cuarto Menos chape Porque tengo novia Y las flacas En ese instante Dijeron Ala, quinteca Puta, que excelente Novia eres Así me dijeron Mano, porque Todos están jugando Con todos Mano, así era Estaba con flaca Y una flaca Se sentó en su pierna Una hora Ahí estaban agarrando O sea Yo Y todas esas pruebas Que te digo Mi flaca la sabe Por eso yo te digo Yo no cambio a mi flaca Así te he peleado Cuando mi flaca sabe Y cuando hemos terminado Papita Supuestamente para siempre Yo iba a la arena Con la intención De cachar y cagarla ¿Me entiendes? Iba Y no podía Y que dicho ese estivo No podía Porque yo soy así Cuando siento algo Por una persona No la cambio Por nada Ni por nadie Solo existe ella ¿Me entiendes? No puedo Y es así Y es así No puedo O sea Así venga una Barbie No voy a poder No puedo Porque yo No podría Luego abrazar a mi mujer Y decirle te amo ¿No? Me sentiría puta carado No podría Lo mismo decía Domínguez P. Gordo Te cuento No, pero el tema Es que siempre he sido infiel Yo nunca en mi vida He sido infiel Nunca Yo nunca en mi vida